Hola gente de Youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el video de hoy gente vamos a reaccionar al Jordan23 Así que nada gente, al Jordan23 vamos a reaccionar Que sacó un nuevo tema llamado Noche Loca Así que nada gente, espero que les guste la reacción Antes de todo, por favor, te invito a que te suscribas al canal Activo la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos Y nada gente, vamos a reaccionar a esto que Ayer lo quería reaccionar, pero bueno, no se pudo Y nada, salió hace 17 horas Vamos a ver esto Film Mauri El Jordan23 Ella me dejaba como loco Con tremendo toto Si yo la veo me desenfoco Soy adicto a tu piel Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la mea nota Y yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la mea nota Escuchando estos vastos volumen Porque baby no viene y te supe Es que tú me le vas a la nube Y yo soñé con tener lo que nunca tupe Yo quiero tenerte encima de mí Tú y yo los dos solo en la pieza que manda un feeling Ok, tiene buen flow el Jordan23 en esta canción Me encanta el estribillo Una noche loca Ese estribillo God Ese estribillo God Me encanta cuando hacen eso con la voz Me encanta el... ¿Cómo era? ¿Cómo hablan los chilenos? Eso O sea, me encanta... Ay, le encantaba todo Está muy buen producido, muy buen producido Me encantan las voces Fua, qué auto, eh Uy, la base, la base God El estribillo es pegadizo Yo sé que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la mea nota Hace tiempo te quería tener En pelota Qué fachero que es, eh Nos mató a mi cama, bebé Como un vino te voy a prender Juntito viendo el amanecer Y tu taita se puso entero y lloro Que, que, que Quedó grave cuando vio la nave y los cordones de oro Nos mató a de oro El guason y Harry Queen, ok El estribillo, no, no es una locura el estribillo Y el videoclip está bueno Está bueno el videoclip Que tú quieres una noche loca Tú y yo los dos solo en la mea nota El Jordan Bendy El Jordan Bendy Ok, gente, ok, gente, ok, gente La verdad, muy bueno Muy bien flow Tiene el Jordan 23 La verdad, increíble Yo soy tu moreno Que la vida En tu poquito También está Que la vida La vida Cuatro fases Lo último ¿Terminó? Los patos feos Inc. presenta Ok, gente Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y nada, gente La verdad, va bastante bien, eh Bastante bien Bastante bueno el tema Muy buen flow Tiene Jordan 23 Siempre lo voy a decir Es muy bueno Así que nada, gente Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y nos vemos En la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Bye, bye